La heroica ciudad dormía a la siesta. Así comienza la novela de Clarín, haciendo referencia a Betusta, la muy noble y leal ciudad, lugar donde transcurre la acción y nombre bajo el cual se esconde Oviedo. La historia narra la vida de Ana Ozores, la regenta. Ella es el centro de las envidias y cuchicheos de la alta sociedad de Betusta. En su angustia y desasosiego, tratará de encontrarse a sí misma en la profundidad de sus sentimientos. Unos sentimientos que le llaman huir de un mundo corto de miras y aferrado a antiguas tradiciones. En su confusión, Ana buscará apoyo y consuelo entre hombres a quienes se siente muy unida por motivos muy diferentes. Su esposo, don Víctor Quintanar, el magistral, don Fermín de Paz y el joven y elegante jefe del Partido Liberal, don Álvaro Mesía. Su esposo, un hombre mucho mayor que ella, que nada tiene en común con la protagonista, en su inconsciente egoísmo, vive solo para sus intereses, sin darse cuenta de que esto lo alejará por completo de Ana, a la que sumergida en su mundo de incomprensión, le será imposible ayudar. Por otro lado, la regenta se sentirá atraída por dos llamadas distintas y antagónicas. La de la exaltación mística representada por el magistral, su confesor, y la de los deleites de la proximidad amorosa y el deseo, que estarán representados por don Álvaro Mesía, el don Juan de Betusta. Sin darse cuenta, Ana Ozores se convertirá en el centro de una rivalidad maquiavélica entre ambos hombres, enrevesada por las habladurías de la ciudad, y que culminará con el desprestigio de Ana, el fracaso del magistral, la huida de Álvaro y la muerte del inocente don Víctor Quintanar. Esta novela, escrita entre 1884 y 1885, se ha mantenido en la cúspide de la literatura española, y ha sido adaptada a ballets, series de televisión y películas. En 2012, llega el musical.